I fly, I fly Antigua Yugoslavia, actual Eslovenia en 1980 Sus primeras grabaciones fueron editadas por modestos sellos centroeuropeos Tras una destacada gira por Europa Oriental titulada como Invasión de OTAN Tour 1985 Fueron captados por Mute Records y en 2003 publicaron el álbum What? We Are Time Inspirados por la grave situación internacional El primer sencillo que se desprendió de este álbum, Tanzmilay Bash, habla de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania Los integrantes de la banda comentan lo siguiente, cito Ya que Estados Unidos enseñó a Alemania a recuperarse económicamente de forma milagrosa tras la Segunda Guerra Mundial Alemania ahora prestará su actitud bélica a Estados Unidos Y si es así, dijeron, estaremos bailando durante mucho más tiempo Tremendo proyecto de Live Bash dentro del formato electro IBM industrial Mis panas, vamos a pasar de inmediato a nuestro segmento de Rock Interview Hoy con dos tremendos invitados, parte del line-up de esta icónica y tremenda banda de punk rock de Quito, Ecuador Harry, los enderpunks Antes de darle la bienvenida a mis panas También quiero enviarle un extensivo saludo con mucho aprecio para el pana Fabián Andrade en España Fabián es productor del tremendo proyecto de difusión de la escena internacional Rock Addictos Puedes revisar en detalle sus redes sociales y apreciar al máximo su contenido que enaltece y resalta la escena del buen rock y el buen metal bien hecho en el mundo Un abrazo, Fabián, siempre también consecuente con nosotros, feedback en redes sociales Y estoy seguro que Fabián más adelante también va a incluir una nota del trabajo que realiza la gente de Harry los enderpunks Mis panas, bienvenidos a los estudios de Éxitos FM Radio, al programa Emu Rock and Metal, edición Metal Underground Estoy tremendamente complacido de tenerles acá Y también estoy seguro que estará muy complacida de escucharles y verles mi querida amiga Mary Gallaga Bueno, nuestra amiga en común Mary Gallaga en México con su podcast Un Shot de Mary Rock Quien tuvo oportunidad de haberlos entrevistado a ustedes también en programas anteriores de Un Shot de Mary Rock Mis panas, bienvenidos Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Cómo entras? ¿Yo bien? ¿Tú? Yo aquí nomás, viniendo a una entrevista Tranquilo Ok, ahí les hice una pequeña jugada con los micrófonos, pero bueno, ya estamos ahí atentos Bueno, mis panas, permítanme comentarles antes de darle el espacio, porque este espacio es precisamente para Harry y los enderpunks Darles un brief precisamente de quiénes son ellos Y es que en la década de los 90, inicia este proyecto a espaldas de la morfa virgen del panecillo Que como siempre está ahí omitiendo, como si no fuera con ella Y de ahí se desarrolla una crisis social terrible, muy conocidos por muchos suramericanos en el Ecuador Y bueno, todo esto precisamente, esta convulsión social de la década de los 90 Gesta precisamente el incentivo y el ánimo por los músicos En este caso, dos de los que nos encuentran acá en nuestros estudios A formar precisamente un proyecto que permite por medio de la música Protestar, elevar la voz de protesta La voz de precisamente estar inconforme ante un sistema que definitivamente ha mellado muchísimo la calidad de vida de muchas personas Y es de donde nace este tremendo proyecto de Harry y los enderpunks Chicos que vienen del barrio, delincuentes juveniles ayer, hombres peligrosos Hoy, bueno, son un montón de irreverentes, pero con conciencia y lo mejor de todo Con clara, digamos, referencia del entorno en el que se encuentra Y eso les ha permitido a Harry y los enderpunks, aprovechando el género del punk Que también es un, digamos, un formato muy irreverente y que permite la protesta Incorporar líricas que van enfocadas en ello Pero, ojo, no solamente son una banda de corte social También involucran muchas cosas en sus líricas Esto, mis panas, es un brief, digamos, una reseña muy breve Porque yo precisamente voy a dejar que sean los propios protagonistas Quienes forman parte del line-up de la banda de punk rock, Harry y los enderpunks Nos comentan en detalle cómo es toda esta movida con la banda Cómo han sido sus inicios, su formación Así que, bueno, mis panas, a ver, vámonos directamente de forma cronológica ¿Por qué inicia Harry y los enderpunks? Ustedes se reúnen, se juntan desde hace varias décadas atrás Viven la convulsión social de su país Que a finales de los 90 fue totalmente difícil Nos consta mucho a suramericanos Y a partir de ese punto, ustedes buscan la música como encuentro Para la protesta, para la lucha anti-sistema, por así decirlo Pero, ¿cómo dieron con el nombre? ¿Cómo dieron con el género? Y más importante aún, ¿cómo dieron ustedes en su conjunto? Porque son cinco los integrantes de Harry y los enderpunks ¿Cómo dieron ustedes con todo esto para conformar y amalgamar este tremendo proyecto? Hola, primero que nada quiero mandarles saludos a toda la gente que nos escucha A toda la gente que nos ve A toda la gente A los integrantes de la banda que no pudieron venir Quiero mandarle un gran saludo a nuestro guitarrista líder Amigo, familia Andy Bontoxic Andy Bontoxic, un saludo Un saludo amigo, ¿cómo estás? Pese a que no pudo estar aquí presente Sí pudo venir, pero no pudo venir Estuvo aquí abajo, pero no le gustan las alturas No le dejó entrar el guardia No le gustan las alturas Va a tener una vida muy limitada Porque si no lo deja entrar ningún guardia, ningún lado Y eso que vino bien vestido Le toca vivir de los favores y el mandado Entonces, mira, ve tú y entra y cómprame Claro, y aparte segundo piso No le gustan las alturas Entonces dijo, no, 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 esto no es para mí Igual un saludo para todos los panas de las bandas Igual un saludito para mi pana baterista del pichón Claro, para el chino Para el chinito igual, que está, para nuestro otro integrante Martín Que está en Estados Unidos en este momento Se fue de mojado Sí, está de mojado, ya llegó Por suerte, ya está ahí Me dijo que le mande un saludo a su amigo, pero Camilo, Camilo Estás viendo justo el... A los amigos del Camilo A los amigos del Camilo Bueno, Camilo, igual un abrazo Un saludo igual para mi brother desde aquí Una bestia hasta Canadá Igual nos está escuchando a todos los panas A todos los panas Incluso a los que no nos quieren Igual les mandamos un saludo Porque sin ellos no podríamos... Exactamente Igual quiero mandarle un saludo a la señora A la vecina de la tienda Hoy tarde, después de la entrevista Le pagan Yo ya le pago Claro que sí Claro, ustedes son una banda que cumple, ¿no? Sí, sí Lógicamente Siempre Tarde, pero cumple Sí, sí Bien, mis panas Retomando la pregunta A ver, ¿cómo se conformó Harry Lossender Pound En aquellos años convulsos de Ecuador? Que de seguro fue lo que estimuló en ustedes Jóvenes para ese entonces No es que hoy en día son jóvenes aún igualmente Claro, somos jóvenes Pero digamos que en esa fecha eran más chicos Más inmaduros Que pero sin embargo con todo ello Absorbieron sus vivencias Para plasmarlo desde el punto de vista musical, ¿no? Escogieron un género que sirve como plataforma Precisamente para la protesta Y la lucha contra la injusticia Y el antisistema Pero también son cinco integrantes de la banda ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes se encontraron? ¿Decidieron formar este proyecto? ¿Por qué el género en particular? Y hasta la fecha ¿Cómo ha sido toda esa, digamos, experiencia Que es Harry y los gender punks? Perfecto, gracias Vamos por el inicio, ¿no? Como decía Jack el Destripador Vamos por partes Entonces, bueno Bueno, empecemos Que nosotros con Harry y Chango Que es Andy Bontoxi Que es el guitarrista Somos amigos desde Que somos muy, muy niños Entonces A partir de eso Ya éramos los tres Entonces nosotros ya empezamos a hacer música En ese tiempo Obviamente estábamos aprendiendo Y hacíamos música con guitarras de madera Entonces No teníamos aún Un género definido en ese tiempo Porque estábamos experimentando Aprendiendo Oíamos en ese tiempo punk Rock, rock and roll Todo lo que nos venía Porque Si, no sé Bueno, todos los que son un poco más De la edad de Harry Se acuerdan que La música antes venía en cassettes Entonces Era un poco más difícil Conseguir música Entonces a base de eso Empezamos a hacer música Era más underground la música Sí, mucho más underground Un poco más difícil de conseguir Entonces, bueno Con esta curiosidad Empezamos a sacar Nuestros primeros covers De canciones Y el hermano de chango Era nuestro primer baterista Pero no teníamos una batería Entonces él hacía los sonidos Con el teclado Con el sintetizador Y empezamos a hacer algunos Algunos covers Eran los típicos conciertos Los 31 de diciembre Que se celebra aquí Por lo general Los 31 Se reúne la familia ¿Qué más viejos? Entonces nosotros Poníamos en la terraza del chango Todos los instrumentos Los pocos instrumentos Que teníamos Y comenzamos a hacer Una bulla infernal Entonces la gente pasaba Nos veía y decía O sea, estos desadaptados Y ahora ya consiguieron instrumentos Y ahora están haciendo bulla Claro, o sea No es suficiente Con la bulla que hacen en la calle Y ahora quieren jugar a los músicos Exactamente Y así empezó Esta idea de Harry Los Henderpunks Ya Bueno, luego de esto Nos pusimos un poco más serio Ya cuando teníamos Tal vez 14 años Porque ahí Chango ya tuvo Su primera guitarra eléctrica Entonces Él ya tenía guitarra eléctrica Y yo ya tenía un bajo eléctrico Exactamente Y claro La misma historia de siempre Y lo que nos persigue Bueno, yo seguía teniendo Los mismos problemas mentales Sí Ahí estaba aprendiendo a hablar Porque él aprendió a hablar Recién a los 14 años Exactamente Entonces Una vez que aprendió a hablar Le dijimos Ahora hace falta alguien que cante Entonces Harry Empezó a A vociferar Como usualmente Si quieren verlo vociferar Tienen que ir a vernos en vivo Porque esa es la locura Lo divertido Entonces continuemos Lógicamente Igual Cuando nos ves en vivo Es otra locura O sea Creo que tú ya tuviste la oportunidad De vernos en vivo Hace dos semanas Que nos presentamos Entonces Igual un abrazo A toda la gente que fue Toda la gente que nos escribió A Instagram Yo les dije que les iba a contestar Uno por uno Pero la verdad No he podido contestar Tantos mensajes Gracias a todos Gracias a la gente Igual que fue a Machachi La anterior semana Oh, terrible Estuvo igual Una locura Creo que poco a poco Está Está saliendo Un poco más De esto Como tú dices León La verdad No nos encasillamos En el género punk Tenemos varios géneros Como te había comentado Tocamos muchas cosas Tenemos Crítica social Tenemos vivencias propias Vivencias extremadamente locas Entonces Claro Yo quisiera decir Que por ejemplo Nosotros somos punks Que hacen música Porque yo creo que Nosotros vivimos punk Crecimos punk Claro Tenemos influencias punk Pero creo que no tocamos punk En sí Porque no nos vamos a cerrar A tocar algo Nosotros lo que queremos hacer Es música Porque la música está para unir No para separarnos No Hay tantas fronteras Tantas etiquetas Y en el mundo Para que tú digas Esto es rock Esto es hardcore Esto no Nosotros hacemos música Y se acabó Nos divertimos en el escenario Indudablemente Nos divertimos Y hacemos que nuestro público A la vez que nos escuche Por lo menos Tú tengas un poco De un recuerdo Que digas No Eso me pasaba A los 14 años Con mis amigos O eso vivía A los 18 Con mi enamorada Entonces Tal vez Igual Problemas de amor Problemas de 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 violencia Muchas cosas Y Las que En En tu vida cotidiana Te suceden No No me invento algo No te digo Que la luna Te la voy a bajar Mañana Y que todo será hermoso En la vida No O sea En realidad Te canto Lo que a mí me pasa El día tras día Todo lo social Todo lo del Todo lo del putas Todo lo que pasamos Todo lo que bebemos Todo lo que no bebemos Cuando nos reunimos Para reír Cuando nos reunimos Para componer Todo está Está plasmado ahí Exacto Entonces bueno Continuando con la historia Empezamos a hacer algo Ya de música En esta década Se había terminado Ya los 90 Empezó el 2000 El quiebre de esto Fue Lo que los bancos Quebraron Toda la convulsión social Y llegó Nuestra primera Ola Entonces claro Nosotros también Queríamos Alzar nuestra voz Queríamos decir Que no estamos conformes Que no nos gusta Lo que está pasando Y empezamos a hacer Empezamos a hacer música En esa época Siempre hicimos música Sin nombre Creo Hicimos música Por hacer música Entonces claro Tuvimos igual Algunos shows En esa época Algunos conciertos Y la banda se acabó Porque nunca tuvimos Baterista En realidad Siempre Nos colaboraba Algún amigo Y claro Ahí lo conocimos A Pablo En esa época Que fue el baterista De Harry Los Hender Punks Con el que grabamos Nuestro Nuestro primer demo Que se llama Dos de al barrio Vayan a escucharlo Está en todas las plataformas Digitales Con él grabamos Pero hace ¿Cuánto tiempo es? Hace tres años No Dos años Dos años Tal vez O sea ya vamos conformando La banda Vamos al cuarto año Magnífico chicos Ahora Fíjense que ustedes Han pasado por Un montón de procesos Que los ha llevado A través de la música Generar Comunicar mensajes Y como bien lo decía José Mensajes Desde todo punto De lo que es El día a día de la gente El de a pie Exacto Situaciones sentimentales Situaciones cotidianas A nivel social La situación Propia de nuestras vidas Ahora Desde ese punto De vista Chicos Han pasado Mucho Digamos Casi 30 años En el que ustedes Han estado De manera activa En la escena Del rock Y del metal Ecuatoriano Aparte de haber Estado involucrado De forma empírica En la música Y haber Digamos Buscado amalgamar Su proyecto Y como bien lo planteas Tú No encasillarlo Sino buscar matices De otros géneros Y otros formatos Que permitan Mantener vigente Incluso La arquitectura sonora Propia de la banda Desde ese punto de vista Como es También Me encantaría saber La evaluación Que ustedes le dan La radiografía Que ustedes le dan A la escena ecuatoriana En estos últimos 25 años Por así decirlo ¿Cómo han visto Ustedes La escena ecuatoriana? ¿Ha crecido? ¿Ha evolucionado? Digamos ¿Ha llegado a un techo? ¿Queda todavía Mucha más tela Que cortar? Me encantaría mucho Saber su apreciación Tomando en cuenta El factor De que ustedes Están curtidos A lo largo del tiempo En esta movida Yo creo que La escena En el Ecuador Musicalmente hablando Ha crecido muchísimo Indudablemente Sí Porque yo me acuerdo Que hace muchos años Había pocas bandas Que sonaban Mal Pero hacían algo Había bandas Lógicamente Sí Con el tiempo Claro todos empezamos Sonando mal No hay banda Que empiece sonando Wow Excelentemente Exacto Entonces sí Yo creo que A lo largo de este tiempo Las bandas antiguas Algunas han perdurado Han salido muchas bandas Todavía yo creo Que no llega a un techo Porque todavía No tenemos No sé Los medios de difusión No tenemos un lugar Para hacer conciertos Por ejemplo Todo se hace De forma particular No hay una empresa No hay un estado Bueno Que poco sirve Igual un estado Pero No tenemos un lugar Que tú puedas ir Y presentar tu proyecto Y hacer una gran tocada Y darte a conocer Todo lo que se hace Todo ha sido Muy digamos Under Exacto Muy under Y ha sido un trabajo Que dentro de Aunque hay una comunidad Amplia de la escena Ha sido de forma Muy individual Cada banda Viendo como se mueve Para salir al paso Claro Porque imagínate Mucha autogestión Mucha autogestión Se ha realizado En muchos tiempos Pero volviendo A lo que preguntaste O sea Yo la verdad Creo que Hay demasiado potencial Demasiado potencial Hay bandas Increíbles Que no son escuchadas Hay pelados Que O sea Increíblemente tocan Y yo Les he escuchado Sino que Siempre viven En ese anonimato ¿Por qué? Porque tal vez Su voz No No llega a más oídos ¿Y por qué nos llega a más oídos? Tal vez porque Estas mismas personas Que se encargan De ya organizar Sus conciertos Durante muchos años No permiten Que entren más Que entren más grupos Más jóvenes Y todo O sea Por eso nosotros En nuestra banda Un caso Un caso Y un ejemplo Nosotros tenemos El saxofonista Cuarenta Y el Martín Tiene como 21 años O sea No nos importa El que tú tengas 21 años Y si sabes tocar Tienes las ganas Tienes las energías Ven No nos cerramos al espacio Decir nosotros tocamos Y ya no queremos No, no Entra Sabes tocar algo Sabes hacer algo Ven Hablando de saber tocar Estamos nosotros Buscando tecladistas Si es que alguien Nos está escuchando Y toque el teclado Por favor Se comunique con nosotros Alguien que lo esté escuchando Y que se atreva Forma parte del line of Porque es una cuestión De que hay que pensarlo Hay que reflexionar mucho A lo que se viene a futuro Lo que pasa es que Nuestro antiguo tecladista La mamá ya no le da permiso Ok Si, la mami ya no La mami y el papi Ya no le dejan jugar con nosotros Ya no, ya Ya le prohibieron jugar Sobre todo el papi Ya le dijo Que no puede jugar con nosotros La mamá igual le dijo Que somos una banda desadaptada Y que no, no, no Les dijo Búscate otros amigos Aquí más bien Creo que el currículo Es al revés Con antecedentes penales Varias entradas En distintos Centros de rehabilitación Exactamente Todo lo contrario A lo que pediría Una empresa normal Es lo que ustedes requieren Para formar parte del line of Si no tiene El certificado O el sello Que diga Del San Lázaro No puede entrar La verdad Si no conoció el CDP Tampoco Si no conoció el CDP Eso Mis panas Ustedes ya han sacado Varias producciones Tienen incluso Material alojado En plataformas digitales Correctos Y en las distintas Plataformas Donde se promocionó Ahora la música Desde ese punto De vista En el marco De lo que ha sido Las varias producciones Variopintas Producciones Que nos ha aportado Harry Losenderpons Consideran ustedes Que desde el punto De vista De estudios De grabaciones Es factible Para las bandas Porque fíjate Que tocaba Algo interesante Un punto interesante De que hay talento Y potencial Pero quizás Ese potencial A veces se puede diluir En la falta De opciones Y alternativas De como materializar El trabajo Y el talento Plasmado en la música Por ejemplo Como ha sido Por ejemplo El andar de ustedes A nivel de preparación De grabación De sus producciones Para, por supuesto Estamos claros En que el formato De ustedes en vivo La puesta en escena De ustedes Es tremendamente brutal Y excepcional Nada que envidiarle A propuestas americanas O europeas Definitivamente La gente siempre Se va a llevar Un buen sabor De lo que es El trabajo de Harry En vivo Pero a nivel de producción ¿Cómo han hecho ustedes Para autogestionar Sus producciones Y si ustedes Están conformes Con la calidad En función Del espacio Donde ya han tenido Que realizarlo O lo han hecho Ustedes también De forma autogestionada Bueno Lo primero que grabamos Este demo Dos y el barrio Es un demo Grabado en vivo Que nos Lo apoyó Un gran amigo Que se llama Rajiv Si está por ahí Rajiv Todavía te lo agradeceremos Nunca podremos Pagarte eso Nunca te lo vamos A pagar Cierto Rajiv Todavía te debemos De eso Pero No Un abrazo Rajiv Y bacán La cosa La cosa Es que Por ejemplo Esto que grabamos Lo grabamos En vivo Igual Tocando puertas Diciendo Quién nos puede ayudar Quién nos puede ayudar Porque grabar Es caro Y la verdad En este momento No nos da el presupuesto Para grabar algo Algo de verdad Algo bueno Algo con buen sonido Porque claro Hemos vagado Por estudios Pero claro Los precios Superan los mil dólares Por una canción Y para nosotros Es mucho dinero Entonces claro Tenemos por ahí Otra grabación Que la van a escuchar hoy Nuestro tema Máquinas del terror Que igual No, no es Máquinas del terror Es Mi puta locura Mi puta locura Mi puta locura Grabada en En Grabada Está grabada En otro lado En Autorregues En Rec Bueno Pluteras Rex Pluteras Records En Pluteras Records En Pluteras hicimos Máquinas del terror Y la siguiente hicimos Bueno Donde Carlos Darabos Hicimos No es cierto Ah Donde Carlos Darabos Igual fue una grabación gratuita Salió un anuncio en internet Donde decían Se necesita banda Para grabar Fuimos, grabamos Nos grabamos Muy igual Bacana la experiencia esa Con el Carlos Darabos Una bestia Su estudio de grabación Queda por el sector De la América Ok Sí, grabamos hace unos Tres No, unos cuatro meses Grabamos Indudablemente Como decías tú O sea En este punto En este punto De todo músico Yo creo que El 90% Estás sumergido En redes sociales Y te debes O sea Tienes que Moverte en redes sociales Si no No puedes salir A menos que te consideres Demasiado under Lo cual es casi imposible En esta época Porque la idea es que nos escuchen Claro La idea es de hacer música Para que alguien le llegue Alguien escuche Alguien opine Y esa persona que opine Le pasa a otro Entonces claro Lógicamente Nosotros Quisiéramos grabar Algo profesional Porque tenemos Un montón de canciones Paradas Claro Y un portafolio musical Ahí interesante Claro Que sería Bueno Tremendamente sustancial Para La Digamos La vitalidad de la banda El poderlo materializar De forma profesional Claro Y empezar a rodarlo Exactamente Porque claro Todo lo que tenemos Es grabado Únicamente en vivo No hemos podido Todavía grabar Algo multipista Por eso Como nosotros Siempre decimos Si algún productor Tal vez Este un poco chuchaki En este momento Y no esté dentro De sus cabales Y se le ocurre La brillante idea De decir Bueno Me voy a arriesgar Unos cuatro miles Si le sobra la plata Si le sobra el dinero Quiere malgastar su dinero Tiene apellido Novoa No nos ofendemos No nos ofendemos Si nos aman Nos contactan Y quieren arriesgarse A grabar A grabar Nosotros encantados Sí Ahí Dentro de Digamos de esa forma Paradójica De decirlo Como debe ser Porque el humor Definitivamente Es una herramienta Que nos ha permitido Como especie humana Superar las adversidades Lamentablemente El humor Se está perdiendo Y se está limitando En base a Una cierta sensibilidad social Y por ello Me encanta mucho De que ustedes Incluso utilizan el humor Para sus propias tragedias Como debe ser Si no nos reímos Nosotros De nosotros Claro Estamos mal Estamos mal Exactamente Pero dentro de todo eso Yo le saco Digamos con pinza El mensaje Que quieres transmitir Y ahí iría mi pregunta A los chicos ¿Han conseguido ustedes Respaldo O han visto ustedes Si la empresa privada No hablemos del Estado Olvidemos del Estado Pero en el caso De la empresa privada Hay digamos Una maquinaria Privada En el Ecuador Que esté trabajando En función De precisamente Incentivar la escena Desde varios puntos Estratégicos Bien sea un concierto Bueno ya me dijiste Que es difícil Conseguir espacios idóneos Para presentarse Ahora a nivel de Por ejemplo Grabaciones O simplemente La empresa privada Está divorciada Y separada De lo que es la escena Sí El problema Indudablemente Yo creo Y siempre voy a creer Que radica En que La persona Que quiere apostar Por algo Es En el Ecuador Es bastante difícil Apostar por algo Si ese algo No es algo comercial Netamente comercial Y algo que escuchen El 70% Es muy duro Entrar al mercado Punk Sobre todo Rock Punk En los espacios De rock Sí Indudablemente Sí hay Bastante Bastante apoyo Es más reducido En el espacio En el tema Punk Rock Claro Es que yo creo Que por ejemplo Aquí Música nacional Le llaman Únicamente A la Tecnocumbia Al viejo bolero Al pasillo Son lindas cosas Claro Forma parte del acervo Cultural musical Del Ecuador Pero también está La música ecuatoriana Que hacemos nosotros Claro Y eso incluye Precisamente ese talento Exactamente Por eso Que es bastante Digamos Hay mucho pues Talento Por eso Claro Empecé diciendo Que hacemos música Para que no nos sigan Dividiendo por género Claro Exactamente Entonces claro La mayor parte De apoyo Se va por allá Porque si tú ves No sé Fiestas de Guayaquil Entonces tú ves Solamente bandas Más tropicales Más de ese tipo No ves a las bandas De rock Enrol Las bandas de rock Si se da Se da Pero si tú comparas Una gran tarima Como les ponen a ellos Son espacios pequeños Hay el Quito El Quito Fez Aquí El Quito Fez Se mueve Pero te digo Igual O sea Siempre está mermado A la puesta De una banda Tal vez nueva O una banda Que diga Sabes qué O sea Me arriesgo O sea Yo creo Que tendría que haber O sea Opinaría Que yo tal vez Estaba dentro De la organización Haría un cambio Como radical Como que este año Entran 10 bandas Pero de las 10 bandas 4 bandas Son sorteadas Son de este género De este género Y de este género Sin amarres Sin alguien que te diga Por favor O sea Nada O sea Al azar Claro Y debería Debería existir Yo creo que tendría Que funcionar siempre Claro Porque si nosotros Hacemos un concierto Créeme León Nosotros Estamos viendo La manera de organizar Un concierto Nosotros no buscamos Incluir a una banda Por afinidad Si no buscamos Una banda Que en realidad Comparta la música Nos siga Nosotros le sigamos Veamos que está En el mismo proceso Que nosotros De progresar Claro Vamos Claro Más allá de verlo Como una especie De competencia A ver qué banda Tiene mejor instrumento Qué banda toca mejor O qué banda Hay que superar Precisamente Esa Digamos Falencia Dentro de lo que es La mentalidad Y la filosofía De la escena independiente Muy propio También de que La banda Entonces toca En el escenario Se baja Pero no ve a la otra Tocar Ahí por ejemplo A Coto Recordando esa Oportunidad que tuve De verlos a ustedes En directo En un reconocido Bar de acá De la ciudad Y fíjense que Me encantó muchísimo Precisamente Que ustedes adoptan Esa filosofía Como debe ser De tocamos nosotros Vienen más bandas Seguimos respaldando Las demás bandas Para generar precisamente Ese feedback Esa interacción Bien interesante En el ambiente Del momento En el directo En la presentación De las bandas Pero lamentablemente No todos piensan Como ustedes Ese es el pequeño detalle Lo ideal sería Precisamente De que se conformara Una unificación Entre las bandas En función de respaldarse Y creo yo Como siempre Aunque suene trillado Pero uniendo fuerza Se consiguen un montón De cosas interesantes Exactamente Definitivamente La empresa privada Aún no está Al nivel De las necesidades De la escena Eso ya está claro El QuitoFest Puede tener Esa muy buena disposición Pero se necesitarían Muchos más QuitoFest Para lograr El efecto Y como bien lo planteas Tú También abrir Más espacios De manera Más objetiva Y con un criterio Mucho más imparcial Para que permitan Abrir espacios A las demás A ese montón de bandas Que también desean participar Chicos Lamentablemente El tiempo en radio Tremendamente implacable Sin piedad Ya se acabó Y no nos da mucho tiempo A poder explayarnos A una plática Mucho más extendida Pero eso no quita Que por supuesto Las puertas De Éxitos FM Radio Y de este programa Siempre abiertas Para ustedes Porque ustedes Son parte fundamental De la escena Y por supuesto Tampoco quiero ser Descortés con la gente Que está respaldándole Acá en la caja De comentarios Bueno Mary Gallaga Un saludo para Mary Está muy pendiente Javier Irigoyen En Uruguay Muy pendiente también Julio Luengo De Chile Pendiente también Del concepto De ustedes Y la apreciación De ustedes Mis panas Para cerrar Mi puta locura Su última producción Coméntanos un brief Para irnos Directo al tema Un brief De lo que fue Este trabajo La lírica El concepto Sonoro La arquitectura ¿Cómo fue el proceso Y qué mensaje Y qué significa Y qué quiere expresar Mi puta locura? Procesos creativos Siempre son conflictivos Nosotros Siempre estamos En conflicto Entre nosotros Porque viene una letra Y todos quieren poner algo Y explotamos Entonces nuestro proceso Creativo Es bastante complicado Otra cosa Que quiero decir Antes de finalizar Por favor El cheque de hoy A nombre De Andrés Bolaños Sí Por favor Chévere Esto nada más No te olvides Yo creo que se lo mereces Sí, sí Bueno De lo que dices Y es verdad Verdad Hazón O sea Nosotros queremos Siempre meter algo Pero Mi puta locura Es una canción Que está Si la escuchan Detenidamente Se van a transformar Siempre Todo el mundo Algún momento En su vida Ha deseado Coger un carro O una moto Y ha querido A ir diez mil Por hora En la ciudad Y pasar Y atravesar Todas las ciudades Del norte Hasta el sur Yendo a diez mil Que todo Que todo Todo te importe Nada Tener una cerveza En la mano Tener Tener muchas ganas De escapar De la ciudad Del espanto Como le decimos nosotros Y qué mejor Con una chica Bueno Si esta chica Es pagada No es pagada Ahí ya Si es que Esto depende De dinero Otra cosa Otra cosa importante De la cuestión monetaria Todo lo que manejamos Es solamente imaginación Lógica Si manejan No beban Y si beban No manejen Acuérdense No no Si eso si O sea Todo Son historias Todo se basa A un recuerdo Porque puedes estar Simplemente en tu oficina Escuchando la canción Y te puedes imaginar Que estás manejando En la ciudad Y vas a diez mil por hora No necesariamente Que cojas tu auto Y pases Bueno si quieres O sea si pero Igual el mensaje No prohíbe nada El mensaje va igual Para Andrés Bolaños Por favor Andrés Definitivamente es una canción Que entonces va a generar empatía Con quien la escuche Si 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 Porque va ajustada precisamente A esas vivencias Y a como lo puede interpretar uno Mis panas Mis panas Micrófonos para que se despidan De la audiencia De Emu Rock and Metal Que estuvieron presente Para conocerles Para escucharles Palabras finales Para ese público Chicos Bueno Ante todo Muchas gracias León Como siempre Desde el primer día Que nos apoyaste Y nos conocemos Te has portado una bestia Emu Rock El programa O sea Del putas O sea yo sigo Hace rato este programa Y es una bestia Tienes muchas cosas que hablar Y muchas cosas interesantes Que uno siga aprendiendo Indudablemente un saludo Para Éxitos de FM Igual Un gran abrazo Muchas gracias Por habernos invitado Yo sé que tomaron Ese Esa Esa cosa arriesgada De hacerlo Pero bueno Aquí estamos Un saludo a todos los panas Que nos están viendo Que nos están escuchando A través de Éxitos de FM Un saludo para Como les había dicho Chile, Argentina Uruguay España A Pablo En España Que próximamente Tendremos una entrevista Igual Un fuerte abrazo Y esperemos Esperemos Que nos vuelvan a invitar A seguir conversando Un poco Y tratar de De discernir Muchos temas Que quedan en el aire De cualquiera cosa Podemos hablar Magnífico chicos Bien mis panas Teníamos acá Los estudios De Éxitos FM Radio Aparte del line up De la tremenda banda De punk rock Y otros géneros Como lo es Harry Los Enderpunks Una banda radicada En Quito, Ecuador Ya con Basta experiencia En la escena Y por supuesto Con una motivación Enfocada En proyectarse a futuro Y seguir ofreciendo Esa buena música Que bien saben hacer Los chicos De Harry Los Enderpunks Por lo pronto Mis panas Voy a dejarlos Con su corte promocional Titulado Mi puta locura En la escena de la escena La ciudad del espanto. Hoy yo aquí por hora, ya caigué la pistola, ahora desconflorado, con una viera mirada, voy fruto de escapar, de esta igual puta ciudad. Ahora ya todo está oscuro, creo que he visto el futuro, las luces no pasan, opacan mi realidad, en el camino me encuentro, es una barra de muerto, estoy vaciando fuerte, crujiendo mi mi diente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, pisando voluntad, siempre mi traigo es tardiente, soy un puto delincuente. Manejo en la ciudad, hoy a mil por horas. Manejo en la ciudad, hoy a mil por horas. Manejo en la ciudad, hoy a mil por horas. Manejo en la ciudad, ya traigo la pistola. Manejo en la ciudad, coja la pistola. Gracias.